5, 6, 4, 1, 2, 1 ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no podré Ni tampoco quiero Nací parrandero O en mi galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Nací parrandero O en mi galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Me gusta el buen niño La vida lo es mía Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me parte Una chica buena Que me dé cariño Y comparte a mis penas Así para luego O en mi galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Para mi gente Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me parte Una chica buena Una chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Así para luego O en mi galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Así para luego O en mi galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Bendiciones a todos Gracias